¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Fasmophobia. Bueno, en esta ocasión os traigo una única partida, la cual hicimos en la casa, pero ha sido un verdadero caos, es decir, no encontrábamos manera de que el Fantasma nos diese alguna pista, al final encontramos alguna, pero después de buscar mucho, y bueno, Kasma no tiene un destino muy bueno en esta partida, seguramente lo estaréis viendo en lo que es la miniatura del vídeo y en el propio título. Pero bueno, os lo dejo por aquí, ya sabéis que en la descripción os dejo también mi canal de Twitch, donde casi todas las tardes andamos en directo dándole tanto a Fasmophobia como a muchos más juegos, y aparte de esto no os preocupéis gente que un poquito más adelante veréis partidas en las cuales somos más, ahora mismo estamos cooperativos, tanto Kasma como yo, pero se unirá más gente, por eso no os preocupéis. Así que nada, sin más dilataciones, episodio 2 de Fasmophobia, espero que os guste gente. Las pastillas no las puedo comprar todavía, no se puede ser yonki, hasta nivel 5 no puede ser yonki. Las puedo comprar yo. Ah, pues haz lo que quieras. ¿Sabes que tengo un truco? ¿El del almendruco? Ese, pero para las pastillas. ¿Cuál? Ahora lo hacemos, a ver si nos sale bien, que vas a flipar. ¿Y esto y por qué he llegado? Siempre llego yo antes. Ja, ja, ja. Lo que pasa es que no puedo hacer nada, salvo observar cosas, las fotos, de la gente muerta y demás. ¡Hombre! Siempre llegas tarde al curro, macho. Uy, espera. Hay que ser testigo de un evento paranormal, evitar que el fantasma ataque a alguien con un crucifijo y fotografiarlo. Oh, fuck. Hola, que no me dejes hacer esa, no me dejes hacerte ray. ¿Por qué, loco? Hola. ¿No me oyes? Sí. Sí, loco. Mira, mira, atiende, ven, ven, ven. Agáchate aquí conmigo. Cuando yo, cuando diga tres, la cogemos. Pero quita la cabeza. Ahí, ahí. Una, dos y tres. ¿Has cogido? No, la tienes tú. Espera, espera. Una, dos y tres. A ver, ¿la tienes? Ah, yo no la tengo. Sí, sí la tengo. No. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Te has visto? Estás flipando, ¿eh? ¿Hala? ¡Ay, ay, mira, mira, mira! ¿Qué, qué, qué? Mira mi mano. Mira, espera. ¡Ay, ay, ay! Tienes dos manos. A ver si vas a... Espera. Hazlo tú. Hay que fotografiar al fantasma. Espera. Creo que no sale. Espera, espera. La tengo aquí en la mano. Espérate. Mira. Tienes manos de mi... ¡Ay! Una, dos y tres. ¡No, no, 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 no! ¿Lo tienes? Lo he dado a tiempo. No. Yo tampoco lo... ¡Ah, ahora, ahora, ahora! ¡Sí, sí! ¡Qué raro, macho! A ver si es que lo han parcheado. Tírala aquí, tírala aquí. Ven, ven. ¿Qué cojones? Se acabó de dejarla aquí, mira. No, no, esta la he tirado yo. Te había otra ahí. Una, dos y tres. Ah, yo no la he cogido. Una, dos y tres. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Eh! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que no? Mira, se ha quitado lo que teníamos en el inventario ahí. ¡Ah, es verdad! ¡Un muerto! Bueno, ya está. Que... Al trabajar. ¿Te ha gustado, no? Que no nos pagan por hacer el capullo. Bueno, depende. ¿What? ¡Eh, eh! ¡Anormal! Hay una mano tuya ahí. ¿Qué cojones? ¡Eh! ¿Por qué soy la negra? Si soy el blancito. No, no, yo no te veo... Yo te veo como un chaval con una camisa azul y demás. Pues yo me veo la mano de la negra. Pues no sé, macho. No sé. Es una cosa más rara. ¿Cuántas manos tengo? Eh, pues dos, que se sepa. Espérate. Se debe estar eso ahí. Vale. Bueno, vamos. Tengo el libro. Los de fijo. Evento paranormal, foto al fantasma y se llama Lisa Martín. Pues venga, vamos a por Lisa. ¿Llevas tú el trípode? Lisa. No llevo... No llevo... Ahí, ahí. El trípode, el trípode. Ahí está, ahí está. ¡Ah, bueno! Venga, va. Al lío. Al lío, padre. Lisa Simpson. Ah, no. Me toca todo el piti. ¡Eh, espérate, espérate! Simpson. Que me iba yo muy rápido, filipollas. La llave, ¿la has cogido? Sí. Vale. No, no, que no me llevaba el termómetro. Entonces vamos a hacer poco, ¿sabes? ¿Eh? Ay, de verdad, que rápido iba yo. Simpson. Tome Simpson. El tío más grande que ha habido. Ya, bravo. A ver. ¡Luz! ¡Ahí! ¡Ding, don! Murió la bruja. ¿Qué bruja murió? ¡La bruja mala! Nada. ¡Guau! Pero no hagas eso, desgraciado. ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! Nada. Aquí nada. Vamos, vamos. Ya has hecho bastante el Robocop. Uno. El cruzadito. Dos. El marillazo. A ver. A ver, la habitación gamer. A ver. ¿Será la indicada? El baño de la habitación gamer. Joder, qué lujo con baño y todo. Chaval, qué maravilla. Por favor. ¿Y el ropero? Estás aquí streameando. ¡Ey! Buenas a todos. Guapísimo. De repente te da la pretona y dices, chavales, espera que ahora vengo. Y te metes ahí y fuera. Joder. Así da gusto, macho. ¡Eh! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué susto me ha dado? ¿Aquí? ¿Te das más miedo tú que el santo? Mira, a ver ahí. ¿A dónde? ¿Por aquí? ¡Ay! ¿Mi casa hay? Eso sí que da miedo. A ver. ¿Esto qué es? La lavanderida. La lavanderida no hay nada. ¿Y por aquí? Hola. ¡Eh! Once grados. Nueve grados. Son muertos, tío. ¿Pero por qué aquí? Nueve grados. ¿Es aquí? Es aquí. Me marca nueve. Espérate, espérate. Me marca once. Joder. Nueve, once. No sé quién. Ocho. Es aquí, es aquí. ¡Uh! ¿What? ¿What? ¡Atrás! ¡Sabe muy papa! ¡Satanás! Espérate, que tengo el libro. Vamos a ponerlo. Marca por aquí, ¿eh? Suéltalo. Quizás deberías poner la cámara allí en aquella esquina, mejor. ¿Dónde está la pala? No, está aquí puesta, mira. Sí, pero mira. Aquí marca ocho grados, donde está la cámara. Pues eso es que va a salir por aquí mejor. Pues ya está. Mejor ponerla allí que enfoque para acá. Nada, que mata. Es igual, si es toda la habitación. Bueno, bueno. Pues nada, vamos a colocar el libro, venga. Lo voy a poner por aquí, yo que sé. Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¿No me deja? Ahora, ahora. ¿Qué ha sonado? Yo que sé. Me creía que había suido tú. ¿Lo has oído? 9 grados, 7 grados. Espérate, espérate. Vamos. 7 grados, no sé quién. Ah, que apaga la luz. Ah, coño. Eh, eh. Te parpadea aquí todo. ¿Dónde, dónde? Aquí, esta luz. Estaba parpadeando. Espera, espera. Que me ha vuelto a marcar 7 grados. ¿Puedo poner el MF? ¿Oído, cocina? ¡Me cago! ¡Ah! ¿Sí? No hay nadie, está cerrado. Yo voy corriendo para la salida de incendios. O el come. Ja, ja, ja. Qué gracioso. Tía, se ha visto verde por un momento. A ver. No hemos encendido. Ya se va a apagar la luz. Bueno, si hay que volver. Total. A ver. Me voy a llevar. ¿Qué nos falta? El Spirit Box. ¿Qué nos pedía de misiones? Crucifijo y evento paranormal. Me cago. Su puta abuela, chaval. Y me voy a llevar. ¿La cámara la tienes tú? No, ya me la llevo yo. ¿Qué? Negativo. Negativo, negativo. ¿El qué negativo? Escúchame. Que ya la llevo la cámara. No, no, que la tengo yo, que la tengo yo. Yo llevo MF. Llévate eso. Yo me quedo aquí. Me llevo MF. Yo me quedo aquí. No. Pero qué come mierdas. Las fotos se las haces tú ahora, ¿eh? Vamos, tira para dentro. Me toca vigilar a mí. No seas cabronazo. Te mate un fantasma. Qué bonito pasándose pastillitas. Joder, cómo está la novia de Don't Play. Mi novia me mataría si diera esto. Pues no digas esas cosas entonces, hombre. Escúchame. Compréndelo. Tengo miedo. He abierto la puerta por si acaso, ¿vale? Vale. Abramos. ¡Ay! ¡Mira, mira! ¿Cuánto, cuánto? MF, MF, MF. ¿De cuánto? Dos. Vale, vale. Dos. Danos una señal. Ha dejado de pitar. Aquí pita. Aquí no. Aquí pita. Aquí no. Danos una señal. Nada de pita. Nada de pita. Espérate. Es que no me convence aquí la cámara. Me convence más aquí. Ahí va. Oh, fuck. Espérate. La estoy liando, la estoy liando. Cállate, cállate. Espérate un segundo. ¿Cómo se pone la cámara en el trípode? ¿Cabeza? A la F. Vale, 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 vale. Pon la... La puedes poner aquí. Pero mirando para otro lado. Que sí, que sí, cállate. A ver. Ahí, a la G. Sí. Ahí. Vale, ya está. Ahí me convence más. Y el libro lo voy a poner para acá. No sé por qué. Me da bien la nariz. Cerca de la entrada, sí. Me gusta, me gusta. ¿Me gusta? Danos una señal. Nada detectado. Danos una señal. No, no detectaron. Yo sé lo de que es aquí. Que sí, coño. Danos una señal. Mira, el estéreo. Joder. A ver. Esta movida. Cógelá, coño. No sé. Díselo a ver. Díselo tú. A ver si a ti te hace más caso. Danos una señal. Nada detectado. Qué raro. Vamos a ver si hay orbes. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Es aquí. ¿Cuánto de MF? Cuatro me ha marcado. Vale. Me lo ha marcado durante un... Nada, eh. Un segundo o dos segundos como mucho. Espérate. Hasta luego, Lucas. Ay, que tengo la cámara, me cago en la puta. Chacho, chacho, chacho. Ven, ayúdame. Mira. O sea, es ahí, eh. Ay, sus muertos. ¿No? Es ahí dentro, entonces. Sí, sí, es ahí. Es ahí, pues, he tirado el crucifijo, eh. ¿Lo has tirado? Yo creo que no nos ha costado, eh. Ay, que sigue ahí. Hasta luego, señora. Ay, me ha mirado. Puta. Hija de puta, cómo me ha mirado, chaval. Ay, qué puta. Qué desgracia. Ahí se queda. Escúchame, la estoy escuchando. ¿Qué me está haciendo en el oído? ¿El qué? Me da un puto mal rollo. Me llevo el MF. No hay miedo, me llevo el MF. No. Me llevo el MF. Voy a volver. Si muero, si muero, recuérdame con honor, ¿vale? Espera, pues hay un crucifijo por ahí. Tíratelo y te entiendo. Vale. Voy con la MF. Voy cagao también. Están palpitando las luces y de tonos. ¿Ha dado alguna misión? ¿Eh? Sí, la del evento paranormal y la foto del fantasma. Tienes que tirarle un crucifijo. 10-4. Pero no veo. Mira, el crucifijo está detrás tuya, tú. Ahí. Abre, ahora, se llama Lisa Martín. ¿Cómo se llama? Lisa Martín. Pues ahora la aviso. Espérate, espérate. Dame un segundo. A ver si baja. No, el crucifijo no tiene que tener en la mano, me lo... Que sí, pero espera, que estoy moviendo cosas. Danos una señal. Cállate, hijo de puta. Danos una señal. Danos una señal. No. Pues eso no va, ¿eh? ¿Me das? Y no va. A ver. Es que estamos cerca. Es que si estamos cerca, se nos oye esto, ¿sí? Y tal. Ya, 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 ya. No se ve nada, ¿no? No, no hay orbes. Qué raro. Qué raro. Le he hecho foto, a ver si me la ha contado. Sí, sí. ¡Ole! Joder, pues coño. Si no hay spirit boss, no hay orbes, no hay sus putos muertos, evita que el fantasma... Pues habrá que ir. Nada, nada. Vamos para allá a cabrearla. Eh, llevas... Espérate. Que dejo. Crucifijo. Hay que llevar la de las huellas. ¿Pa' aquí? Coño, pa' ver si hay huellas, pa' qué va a ser. Lo que pasa es que yo, mira, llevo el crucifijo. Tienen que ver si alguien ha copulado ahí. ¿Tú qué llevas? El crucifijo, la linterna y nada más. Coge la de las huellas. Que yo llevo... Yo voy petaísimo. Petaísimo voy yo. Voy al libro, ahí. Coge el libro, mételo. Voy, 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 voy. Espérate, espérate. Que dejo aquí el crucifijo. Por si acaso. Libro, 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 libro. Quim, quim, quim. O sea, que lo había puesto bien desde el principio. Ahora se han ido los plomos. Anda, qué ilusión. Me hace todo, ¿eh? ¿Chris? ¿Qué, qué, qué? Que se han ido los plomos. Pues me da una... No veo huellas. Ah, sí, huellas, huellas. ¿Dónde, dónde? Me cago. ¿Dónde está la huella? ¿Le hacemos una foto a la huella? Hazla, venga. Aquí en la puerta. A ver, pero enfócame bien. Ahí, ahí, quieto, ahí. Hala. Vámonos. Pero, espérate. Ah, bueno, claro. Danos una señal. Lisa Martín. ¿Eh? ¿Mi crucifijo dónde está? Ah, lo llevo encima, cállate. Sí, sí, sí. A ver, espérate. ¿Cómo se llamaba? ¿Lisa Martín? Sí. Lisa Martín. Lisa Martín. Danos una señal. Lisa Martín. Voy a llamar a tu padre, Hopper, y se lo voy a contar todo. Lisa Martín. Nada detectado. Yo creo que el MF va a marcar cinco, ¿eh? En algún punto tiene que marcar cinco. Oigo cosas aquí a mi derecha. Yo estoy escuchándolas también. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué me ha gritado? ¿Qué me ha gritado? ¿Te ha dicho hola, guapo? ¿Tienes novia? Lo macho. Oye, ¿de eso qué piensas que mueres, a qué sí? Es que no... Mierda, mierda, mierda. ¡Eh, diez, diez! ¿Diez de qué? ¿Diez de qué? ¿Dónde, cuándo? ¿Dónde está? Lisa Martín, ven si tienes huevos. Ven, ven, ven. Reclo, ven. Voy, 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 voy. Que me quiero tirar... ¡Que vienen, que vienen! ¿Dónde, dónde? ¡Me mata! ¡Me mata! Me ha matado. ¿Te ha matado? Sí, me ha matado. Me piro, me piro. Me piro cagando hostia de aquí. Hostia, qué miedo, chaval. A los fantasmas. No sé si me oyen. He hecho foto, tranquilo. ¡Estoy vivo, hijos de puta! A ver, espérate. Me cago en sus tripas. No le ha hecho nada el crucifijo. A la desgracía. Qué desgracía la Lisa. Macho, yo es que no sé qué más hacer. Tengo miedo. Ha salido de fuera. Ha salido de fuera la perra. Mi perra. Me quedo... Espérate. Voy a... Voy a entrar. ¿A qué hemos venido? Hemos venido a jugar. A ver. ¿Qué coño? Cajones. Esto es el gilipollas este. Qué susto me ha dado. Cabrón. El del más allá. ¿Hemos visto alguna prueba? Ahora ya no lo sé, la verdad. Ya no lo sé. Estoy cagado. A ver. Voy para adentro. Me cago en sus muertos. Espérate. Me va a dar miedo a mí esta. Me va a cagar. No te tengo miedo, ¿eh? Un poco sí, la verdad. Voy a volver a mirar temperaturas porque no sé ya qué pensar. Es en esta habitación. Es en esta habitación. Es que es aquí. Ha hablado, ha hablado. Hasta luego, Lucas. Espérate. Y... Spirit Box. Vale. Por un lado. Mírale. El fantasma amistoso. El Casper. A ver. Casper. Qué manera de tocarme los huevos. El Casparín. A ver. Es que es en esta habitación. Es que es aquí. Es aquí, macho. Me marca tres grados. Seis grados. O sea, es en esa. Es que no hay más huevos. Por favor, ¿eh? Por favor. Respétame. Vale. Espérate. Voy a hacerlo así. Desde aquí. Ahí. Así. Y ahora. Mira este. ¿Usted cree que eso es normal? Sé que ha hablado. Porque le he escuchado decir here. O sea que... Le voy a poner esta movida aquí. Así. Le voy a poner... Aquí el telefonito. De los huevos. La linterna se ha quedado por ahí, macho. ¿Eh? Cuidado, cuidado. Este es el fantasma tonto. Mírales. Me estás poniendo nervioso, eh, fantasma. ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? Marca tres. Si me salgo no me marca nada. Aquí dentro me marca tres, macho. Es que vaya habitación que ha escogido el fantasmita, ¿sabes? Total, no. No, no corras, no corras. Tranquilo. Cuidado. No tenemos prisa. Vamos a pillar esta movida. Danos una señal. Danos una señal. Confirmamos, confirmamos. A ver. El MF no sube de ahí. Lo que voy a hacer es irme a mirar los orbes. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Si me deja salir. Imagínate si me cierra la puerta a la cara. Qué mal rollo, chaval. Un fantasma que quiere café. A ver. A ver si hay orbes. Orbes. Orbes, orbes, orbes. Orbesitos. Poltergeist, gino, pesadilla. Un fantasma territorial que atacará cuando también son conocidos por moverse. Un yin viajará más rápido cuanto mayor sea la distancia entre él y sus víctimas. Cuando el cuadro eléctrico esté apagado, un yin no podrá usar su habilidad. O sea, un yin no creo, porque él ha apagado el cuadro él mismo. Así que este no es. Tendrá más posibilidad de atacarte si te encuentras a oscuras. Encender las luces hará que una pesadilla tenga menos posibilidades de atacarte. Yo creo que hay temperaturas bajas o cero, ¿eh? Yo creo que sí. Y el otro era un poltergeist. Puede lanzar muchos objetos a la vez. Es prácticamente inútil en una habitación vacía. ¿He dejado el crucifijo? No he dejado el crucifijo. Me cago en todo lo cagable. Voy a volver. Voy a marcar, por si acaso, qué es. Hemos dicho... Yo creo que es una pesadilla, ¿eh? Creo. A ver. Pesadilla, vale. Está marcado. Voy a ir a dejar el crucifijo. Estoy convencidísimo. Espérate, yo no lo he tirado muy bien. Como no me la cuente ya no sé qué hacer. ¿Esto es que... Coño. No quiero yo un plato, joder. Yo quiero esto. Esto tiene que marcar 5 en algún punto. Me acabo de hacer caca. Me acabo de hacer caca. Me he hecho daño y todo en la espalda. Espérate, espérate. El chat, por favor. Ahí, quieto. Ay, me acabo de hacer popó. Ay, me he hecho daño y todo. Me he reventado yo solo, muchacho. Life por el cadáver de karma. No ha contado. ¿Cómo que no? Pues no te la puedo hacer ya. Porque se ha quedado esto sin fotos. What the fuck? ¿Cómo que no ha contado, macho? La madre que los parió, tío. Impresionante. A ver si se ve algo por ahí. Lo del crucifijo me lo ha contado. ¿Qué va? Joder. Mira cómo tengo la cordura. Me han pastillado. Me ha tomado unos pastillones. Ala. Eso es otra cosa. Y ya que el señor no está, pues me he hecho como dos. Vamos, con un par de huevos. Vamos, vamos, vamos. Nosotros podemos con ello. Un poco cagado, ¿no? Nivel 3. Se lo marca por aquí ahora, pero bueno. Nivel 3. Nivel 3. No, esto no sube del 3. Eso está claro. Joder, este hombre con tirarme cosas. Eh, no está el crucifijo. ¿Dónde está el crucifijo? No está el crucifijo. What the fuck? Pues me voy. Me piro. Ahora sí que me piro. Me imagino yo que lo habrá pisado. Ah, pues no. Qué extraño, tío. Qué extraño. Bueno. Fantasma. Marque pesadilla usted, por favor. Nos vamos, Dakti. A ver si hemos acertado. Lo único putado de la foto, macho. No, no me ha contado. Era un corto de que hay. Ah, pues sí me ha contado. Me ha contado seguro, eh. ¿Te ha contado? Sí. Joder, macho. Desbloqueado mapas medios. Desbloqueado linterna potente. Ah. Y nada más, gente. Y nada más, gente. Hasta aquí. Ya habéis podido ver el destino de Kasma, que no ha sido muy bueno. Y aparte el fantasma este, es que yo no sé. Hemos dejado libro, no había manera de que escribieran en el libro. Hemos dejado el detector MF. Tampoco reaccionaba. No hemos encontrado temperaturas bajo cero. Y al final era un maldito poltergeist. Pero bueno, este juego es lo que tiene. De cada partida es un mundo. Puede que se te dé muy bien. Puede que se te dé muy mal. En fin, mil movidas. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio 2 de Phasmophobia. Y en breve seguiremos con más, que además se va a venir en breve. No sé si en el siguiente capítulo o en el próximo. Veremos un mapita nuevo que está muy, pero que muy interesante. Y da mucho mal rollito. Por mi parte, nada más, gente. En la descripción, cositas interesantes como mi canal de Twitch. Y demás historias. Así que nada, ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavales. ¡Suscríbete al canal!